¿Sabías que todos los meses debes presentar a la DGII la declaración jurada del ITEVIS? Esta declaración se realiza por medio del reporte IT1 que es un formulario requerido por la DGII. Veamos cómo hacerlo desde la oficina virtual de la DGII de manera sencilla. Ingresa a www.dgii.gov.do y haz clic en la opción oficina virtual. Completa los datos de acceso y haz clic en el botón entrar. Ingresa tu número de tarjeta de código. Si tienes token o soft token, también puedes usarlo en este paso. En el menú declaraciones jurada, selecciona la opción declaración interactiva y luego haz clic en IT1 declaración de ITEVIS. Ingresa el año y el mes de la declaración que deseas presentar y luego haz clic en continuar. Dirígete a la sección de anexos requeridos y haz clic en la opción anexo A de la declaración del ITEVIS. Ahora debes ingresar el número que aparece en tu tarjeta de códigos. Si tienes token o soft token, también podrás usarlo. Luego, haz clic en el botón continuar. Completa el formulario con los datos correspondientes y al finalizar, haz clic en enviar documento. El siguiente paso será presentar el IT1. Para esto, debes regresar a la sección de declaración interactiva y hacer clic en IT1 declaración del ITEVIS. Revisa la información migrada al formulario desde el anexo A y reportes de envío de datos y completa los campos que hagan falta. Al finalizar, haz clic en enviar documento. De esta manera puedes declarar tu reporte IT1 y presentarlo ante la DGII.